La joven artista Johanna Simón, soprano de vasta experiencia, dada el magisterio y dueña de una hermosa voz, unió su trabajo y talento al conjunto de música antigua Ars Nova, dirigido por Angélica Solernou. Así ejecutaron en el centro del país el proyecto Conciertos Compartidos, que actuó en los municipios Placetas y Santa Clara, a partir de un programa que incluyó a diferentes compositores emblemáticos del barroco europeo. Somos un grupo de cámaras, nuestras formas habituales siempre están pegadas al barroco, a la música antigua, y entonces ella dijo, este es el mejor lugar. Compositores emblemáticos del barroco europeo, compositores que además dentro de su quehacer, pues por supuesto tienen obras con canto, obras donde hay solistas. Ella se ha acercado al conjunto noblemente, humildemente, a enseñar esa forma de canto, algo que ha sido magnífico para nosotros como agrupación y para nosotros como cantantes, porque acá en la región central no tenemos esa escuela de canto y necesitamos esos expertos para poder aprender en primera persona. A mí dar clases es algo que me apasiona y entonces eso es un interés que tenemos en común con la provincia y particularmente, bueno, Angélica que ha tenido a bien a empezar a hacer estas colaboraciones. El conjunto de Arts Nova es un conjunto muy profesional. Yo estoy muy contenta realmente con el trabajo que se está haciendo con ellos, porque son, aunque son personas jóvenes y que a lo mejor no tienen esa gran experiencia, son personas muy abiertas, muy empáticas, muy esponja. El grueso del repertorio que se seleccionó pertenece a óperas, son áreas de óperas, dúos, y obras también de más pequeños formatos, pero igual de alta complejidad en la interpretación, en la ejecución de parte del conjunto y también de los solistas cantantes en este caso. Es una cuestión de suerte, de de pronto tener una inquietud y una empatía, y eso es suerte para poder llegar a este género. De Santa Clara a La Habana continuarán en escenarios capitalinos los conciertos compartidos de Arts Nova junto a la soprano Johanna Simón como expresión de intereses profesionales entre los músicos cubanos, no importa el lugar donde residan. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas con Lledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.